Para quienes tenemos muchas décadas haciendo radio y hemos trabajado en una gran cantidad de emisoras, el simple hecho de haber trabajado en Radio Colón en algún momento de nuestras vidas, nos hace sentir un orgullo muy especial. En realidad yo era oyente de Radio Colón en los 60, en los 70, en los 80 y tuve la suerte de trabajar en los 90. Pero no fue la época de esplendor de la radio. Considero que los años realmente dorados de Colón fueron los 70 y los primeros de los años 80. Allí no solamente la gente que participó de esta radio, como el Ronnie, el Mario, como Francisco Bustelo Grafiña, como Lucho Román, entre otros, fueron realmente profesionales de lujo, sino los jingles que hasta el día de hoy cuando los escuchamos se nos pone la piel de gallina porque nos lleva al recuerdo. Bueno, nosotros durante mucho tiempo fuimos rescatando y buscando esos jingles. Son 27 en total. Componen los jingles más lindos que se escucharon en radio en los 70 y, como les digo, parte de los 80. Los juntamos a todos, precisamente, para que usted los tenga guardados en su computadora, los descargue si quiere, en uno detrás del otro. Aquí están todos los jingles de la época dorada de Radio Colón. El micrófono, un racimo, un racimo del mejor, el aire se me hace vino, cumple en 40 Radio Colón. Por el aire San Juanino y siempre en su receptor, la más ágil y moderna, el ED1 Radio Colón. Hoy ya cumple sus 40, pero 40 nadie le da, porque siempre es la más joven, la emisora de San Juan. Es la emisora privada más antigua del país, el ED1 Radio Colón, que los cumplas muy feliz. La emisora de San Juan, que los cumplas muy feliz. Nuestra querida Radio Colón, cumple su nuevo aniversario. 41 los años son, desde que San Juan se vistió de radio. El ED1, el ED1, este año cumple 41. El ED1, el ED1, este año cumple 41. Felicidades Radio Colón. Los sanjuaninos de fiesta estamos, 41 los años son, desde que San Juan se vistió de radio. El ED1, el ED1, este año cumple 41. El ED1, el ED1, este año cumple 41. El ED1, el ED1, este año cumple 41. Serví 43 años en un vaso sanjuanino. Años de lucha y de sueños que al desbordarse hacen en vino. Alza 43 años, brindando de corazón. Por tu San Juan y tu radio, por el cumpleaños de Radio Colón. Por mi San Juan y mi radio, 43 años de Radio Colón. Una voz, la gente necesita una voz, que le cuente de la vida, y que cante por la vida. Una voz, como vos, Radio Colón. 45 años con San Juan, charlando de la vida, a media voz, cuantona voz, y siempre voz. Radio Colón, Radio Colón. TURURURURURURURURURURURURURU Una voz, como vos, Radio Colón. 45 años con San Juan, charlando de la vida, a media voz, o a toda voz, y siempre voz. Radio Colón, Radio Colón. La cuenta le revisase. Y así nació la cueca de oro, aniversario del EV1. Cincuenta años de vida plena que la montaña compó de a uno. Y baila en el aire la cueca de oro, todo mi ser fuerza se siente feliz. Porque así nació la radio privada más antigua del país. Ser la emisora privada más antigua de mi nación. Es el orgullo que siente el EV1 Radio Colón. Es el orgullo que siente el EV1 Radio Colón. En 1930 salimos con un arado tirado por cuatro sueños. Y una semilla la radio. Y en el aire hicimos surgos. Y en ellos radios sembrados. Fue en 1930. Parece poco y es tanto. Y nacieron mil ideas. Brotaron voces y cantos. Y así transmitiendo vida. Fueron pasando los años. Hoy ha madurado el fruto y San Juan lo ha saboreado. El EV1 Radio Colón. En este año cincuenta años. Y avanza marcando rumbos. Con todos los adelantos. Y aquellos dos cuatro sueños. De Colón. Siguen tirando. Por aquí Radio Colón. La primera emisora privada de mi nación, de tu nación. Aquí Radio Colón. La primera emisora privada de mi nación, de tu nación. Aquí Radio Colón. La primera emisora privada de mi nación, de tu nación. Aquí Radio Colón. El EV1 cumple años y el regalo es usted, el regalo es usted, el regalo es su preferencia por Colón, el regalo es su permanencia en Colón, el regalo es... Que nos permita su compañía, que cante siempre nuestras melodías y que sienta mucho más el San Juan en nuestra sincronía, el EV1 cumple años y el regalo es usted, El EV1 cumple años y el regalo es usted, 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 Arriba es espíritu de juventud Este es el nuevo Pereira Show Con ritmo y noticias del momento Una sonrisa Y una canción Hacerle sonreír será nuestra virtud Con el nuevo Pereira Show El nuevo Pereira, nuevo Pereira Nueva Pereira Show Y así pasó, y así pasó Por hoy el nuevo Pereira Show Si se sienten contentos y si les gustó Mañana vuelve el Pereira Show Y ya se va, y ya se va Pero mañana regresará A traerles canciones con mucho sabor Mañana vuelve el Pereira Show Mañana vuelve el Pereira Show Mañana vuelve el Pereira Show Un disco redondo, redondo Fue girando y girando La puga le hizo cosquillas Y así fue que nació redondeando Viajando en un disco redondo, redondo Tocando y cantando Los ídolos de todo el mundo Se bajan en redondeando Redondeando la tarde Redondeando tu amor Aquí está redondeando Por tu radio color Redondeando 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 Modestia aparte Agarramos la manita De la música que se acaba de inventar La manita de los hit ultra famosos La manita de lo de aquí Dírenlo de allá Agarre la manita Y no la suelte Agarre la manita Por color Agarre la manita Y no la suelte Agarre la manita Por color Agarre la manita Y no la suelte Agarre la manita Por color Agarre la manita Y no la suelte Agarre la manita Por color Hola 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 mujer Hola mujer Hola mujer Que lindo Debe ser Que te haga espremecer Que te diga cada día Que te diga cada día Hola mujer Hola mujer Que lindo que es poder Informarte y cantarte Comentarte y halagarte Cultivarte y cuidarte Y adorarte En idioma de mujer Hola 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 mujer Hola 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 mujer Hola 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 mujer Por las calles de San Juan Por los rincones de mi San Juan Por la vida de San Juan Su receptor camina allá Y se pone frente a frente Por las costas Por la gente Frente a frente con la verdad Y con toda la actualidad Frente a frente noticias y humor Frente a frente la vida y el amor Frente a frente con todo San Juan Frente a frente por Radio Colón Frente a frente 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 Por Radio Colón ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! Si el pastor puso la radio, esa fue Radio Colón. ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, oh! Radio Colón, la emisora de San Juan. Y ahora, en Radio Colón, la hora, en Radio Colón, la hora por la emisora más cumplidora. Cuando escuche usted, Tic Tac en Radio Colón, Tic Tac es la información, Tic Tac de la hora que es, Tic Tac, Tic Tac, Tic Tac. Y a continuación, exacta y segura, la temperatura, por Radio Colón. Una radio como la gente, con errores y virtudes como la gente, pero que sabe luchar, que le gusta progresar, se apasiona y sabe amar, como la gente de San Juan. Una radio como la gente, porque nunca se detuvo. Y es orgullo entre las radios, como San Juan, Tic Tac, Tic Tac. Una radio como la gente, Radio Colón, Radio Colón. Una radio como la gente, Radio Colón, Radio Colón. Una radio como la gente, Radio Colón, Radio Colón. Escucha el sonido del verano, sonido perfecto, sonido perfecto de Radio Colón, Radio Colón. Escucha, de entre lado las canciones, nuevas emociones y mil sensaciones, o radio Colón. Escucha el sol simbando muy temprano, las estrellas con trombón, y hasta en la siesta de verano, en silencio se escucha. Mejor por Colón, mejor por Colón. Mejor por Colón. Escucha, el sonido del verano. Sonido perfecto, sonido perfecto, por Radio Colón. Sonido perfecto, sonido perfecto, por Radio Colón. ¡Radio Colón! Ser radio es nuestro trabajo, ser radio es nuestra misión, nacimos radio y luchamos por San Juan, que es nuestro amor. Ser radio es ser maestro, obrero y embajador Que lleva tras las fronteras Argentina nuestra voz Ser radio es ser poeta, deportista, viñador Gran amigo en pueblos chicos de cosas buenas arriero Ser radio es nuestro trabajo, ser radio es nuestra misión Nacimos radio y el pueblo nos llama Radio Colón Adelante, 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 adelante San Juan avanza con brío y tesón San Juan progresa, moderna y empujante Va de la mano de Radio Colón Y el EV1 va siempre adelante El EV1 Radio Colón Su mejor medio de promoción Informaciones a cada instante Y en cada instante una canción Adelante, 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 adelante San Juan avanza con brío y tesón Va de la mano de Radio Colón San Juan avanza con brío y tesón Va de la mano de Radio Colón San Juan avanza con brío y tesón San Juan tiene tanto que decir Tiene tanto que luchar Tiene tanto que vivir Que le dimos un micrófono a San Juan Pues las cosas de San Juan Todo el mundo debe oír No se extraña si la escucha en su hogar En la calle, en la montaña o en el bar Cuando agarra el micrófono San Juan Llega muy dentro del alma Y nadie la puede parar Porque San Juan es lo mejor, es lo mejor Todo el pueblo así lo siente Muy dentro del corazón Porque San Juan es lo mejor, es lo mejor Todo el pueblo así lo siente Muy dentro del corazón No se extraña si la escucha al despertar En la mesa, en el trabajo o al bailar Cuando agarra el micrófono San Juan Llega muy dentro del alma Y nadie la puede parar Porque San Juan es lo mejor, es lo mejor Todo el pueblo así lo siente Muy dentro del corazón Porque San Juan es lo mejor, es lo mejor Todo el pueblo así lo siente Muy dentro del corazón San Juan es lo mejor, es lo mejor San Juan es lo mejor, es lo mejor Tiene tanto que vivir Que le dimos un micrófono a San Juan Todo el día por Colón Ella quiere transmitir No se extrañe si Colón es la mejor No se extrañe si Colón se escucha más Simplemente nuestra voz, nuestro quehacer Es el alma, es la voz y el trabajo de San Juan Radio Colón es la mejor, es la mejor Nuestro pueblo así lo siente, te eligió Radio Colón Radio Colón es la mejor, es la mejor Nuestro pueblo así lo siente, te eligió Radio Colón Radio Colón es la mejor, es la mejor 25 kilovatts, nos manda Radio Colón, la emisora de San Juan, 25 sanjuaninos, 25 kilovatts, más potencia, más pureza, cabalgando el sonda pan, 25 sanjuaninos, 25 kilovatts, nos manda Radio Colón, la emisora de San Juan, 25 sanjuaninos, 25 kilovatts, nos manda Radio Colón, la emisora de San Juan, 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 la emisora Llegar a FM Colón es llegar a la cima. Vamos, FM Colón, vamos, calidad de arriba. Llegar a FM Colón es llegar a la cima. Si usted se encuentra solo y sin amor o bien acompañado, lo que es mejor, recuerde que a su lado está Radio Colón. Si usted se encuentra sola y sin amor o bien acompañada, lo que es mejor, recuerde que a su lado está Radio Colón. Si usted se encuentra solo y sin amor o bien acompañado, lo que es mejor, recuerde que a su lado está Radio Colón. Recuerde que a su lado está Radio, está Radio, está Radio Colón. Recuerde que a su lado está Radio Colón. Recuerde que a su lado está Radio, 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 está Radio,